Facilón, Facilón de la mañana Mega 97.9 te lleva al concierto de música urbana jamás visto Después de hacer historia en Puerto Rico, este 6 de febrero, llegan al Madison Square Garden ¡Blan B! ¡Blan B! Y sus amigos ¡Blan B! ¡Blan B! ¡Arricángel! ¡Blan B! ¡Blan B! ¡A bailar conmigo! ¡Si Álvarez! ¡Blan B! ¡Alguien sin suicidio! Desde República Dominicana, el mayor Secreto El Alfa El Alfa Viernes 6 de febrero Arena del Madison Square Garden Y solo Mega 97.9 Tiene tus boletos gratis Para este super evento Boletos a la venta ya en Ticketmaster.com Produce Félix Cabrera Otra exclusiva de la estación de los grandes eventos Mega 97.9 Presentado por madeworldespanol.com Buenos, bonitos y baratos En la vida hay cosas muy importantes Como la familia, los amigos y el sueño americano En H&R Block Te ayudamos a alcanzarlo A prepararte para el futuro Y asegurarte que estés listo para las oportunidades de inmigración Que puedan venir ¿Cómo? Preparando tus taxes en H&R Block hoy Y si es la primera vez que los presentas Y no tienes número de seguro social Puedes solicitar tu ITIN gratis Sin tener que enviar tus documentos originales a la IRS Porque contamos con agentes de aceptación certificados bilingües Que pueden verificar la autenticidad de tus documentos Nuestros profesionales bilingües